Y venimos en la autofestiva Buenos días a todos nuestros seguidores Bienvenidos a una nueva aventura más Hoy estamos en la rodada autofestiva Real de 14 edición 2023 Pues acompáñennos ¿Niña viene? ¡Sí! ¡Bravo! Se va a aventar su primer ruta ¡Madre! ¡Dile gracias! ¿Cómo se llama tu perro? Chay ¡Hola Chay! ¿Ya es tranquilo? ¿Sí se va a ir tranquilo? Sí, se va a ir tranquila ¿Qué tal? Ya se la sabe ¿Sí? ¿Ya lo has llevado? ¡Ya! Ya está cutubrada Salúdala Salúdala perrita Hasta luego La bandita ¿Cómo andas? Toda chida, toda chida Debería de los superando los bikes A huevo ¿Me dijo aquí eso o no? No, no, dénse Dale, dale, ya, vete Vámonos, Emily Vámonos ya Vámonos ya, Morena, dale Allá, metete Dale, vámonos Dale, dale Dale Aquí voy a ir yo siempre ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien que le regalé un paladita? Sí, sí A ver si la puede agarrar Gracias ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues ya llegamos a Moctezuma. Bueno, ya estamos en Moctezuma. Vamos a hacer relevo. Le toca a Grecia rodar. Ahora me toca a mí manejar. Te entrego la estafeta. ¿Quieres que me lleve la cámara? No, la cámara no. El celular para que sigas sumando kilómetros. Y a ti te entrego las llaves. Echame este hierro en mi bolsita. Tú, Mariana, ¿qué haces? Ay, yo también. Creo que sí faltan como 35 kilómetros. El beso de la medicina. No me voy a perder. No, aquí ya no hay pierdes. Derecho. Para allá, para allá. Vamos a ver el lado. ¿Ah, qué? Ya le doy la mano. Lánzate. Ahorita vas por la orillita. Con cuidado. ¿Qué onda, pues? Aquí estamos haciendo un poco de tiempo. En la rodada Real de 14 autogestiva edición 2023. Estamos haciendo tiempo porque ahora me tocó rodar a Grecia. Y es la que está sumando los kilómetros ahora. El objetivo de hoy son llegar a 115 kilómetros, creo. Llegando allá a Venado. Y mañana continuamos otros 100 kilómetros. El total de la ruta son 255. ¿Qué onda, Nancy? ¿Cómo vas? Ya bien cansada. Sí, bien cansada. Ya voy a ir con su vida. Mira cómo van a ir para aquí. Para llegar hasta aquí. Estamos acá. ¿El Bob? Ahí viene. Ya me lo llega. ¿Cómo vienes? Ya ahorita llegamos. Como en 10 minutos al parque. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? ¿Otra, otra? Yo solo doy las puertas. ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo andas o qué, cabrón? ¿Bien todos? ¿Todo bien? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, mi pez? ¿Qué onda? Vamos. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, Bob? ¿Ahí se van que ya al parquecito o qué? ¿Qué onda, Lucas? ¿Qué onda, Lucas? ¿Se aventó o qué? Aquí con el buen chulito. ¿Cómo estás, güey? Bien, bien. Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Un cervecita, quiero. Salud para la bandita. Un cervez fotocito a la banda. Ay, güey. ¿Salud a qué? Los bofos team. Salud a todos los bofos teams. ¿Por aquí andan un chingo? ¿Neta? Ahorita los topamos. Muy bien, despeinada. Sí, bueno. Mira, este yo lo puse. Ya llegamos aquí al Ojo de Agua de Venado. Se cumplieron los 102 kilómetros del día de hoy. Pues bueno, a lo que sigue. ¡Suscríbete al Ojo de Agua de Venado! ¡Suscríbete al Ojo de Agua! ¡Suscríbete al Ojo de Agua de Venado! ¡Suscríbete al Ojo de Agua de Venado! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Bravo, bravo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo van? Por ahí, por ahí, dale ¡Hemos llegado a Charcas! Acércate un poquito más para deshacerse ¡Acharcas! ¡Acharcas! A ver, es de gustar de unas deliciosas gorditas ¿Qué te ha parecido tu experiencia rodando? Pues, bien, unas subidas, dije, ¡ay no, ya no! Y andaba ya así comiendo Y luego, las bajadas 10 de 10 ¡Gracias! 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 Y va preparándome para el cambio de esta amendment Vamos a perder tiempo. Ya podemos hacer cambio, ya estoy listo aquí para la estafeta. ¿Estás lista? Sí, estoy. A ver, vamos a ver si cumpliste con la cuota. ¿Cuánto era? Bien, entonces, Grecia, pues ya lleva 67. Ya hicimos relevo. Va Alan. ¿Ya estás lista? Ahí te veo, neptrópico. Se ve la coordenada polar, 23 grados y 72 minutos, 40 segundos. Dale, no te puedo. Bye. No tienes rato, Bob. Somos 10 minutos. Ahí llegamos a estación Watley. Estamos en la estación Watley, tía. No la vemos. Ya está bien. Nada más nos hizo venir hasta acá. Nos venimos desde ayer para alcanzar a llegar hoy. Pedro, mi tía gemela, felicítanla. Su cumpleaños. Su cumpleaños. Felicidades. Uuuuuh. Uuuuuh. Chale, tía, no vamos. Estamos en la estación Watley. Sí, güey. Pedro está disfrutando su día, tía. Muchas felicidades. Mi tía gemela. Luego van a decir cuál tía. Mi tía gemela. Mi tía gemela. Mi tía gemela. Y... Sale, Don Eligio. Hola, muy bien. Pues muchas gracias por prestarnos ahí, su casa, y... Darnos chance de quedarnos. ¿Cuánto? A ver cuándo nos vemos. Ahí, qué... Cuánto reto más se va a aventar llenando? Yo creo otra media hora más Media hora más Aquí nos está diciendo Doña Eligio Que va a llenar el El tinaco de agua Ahí tiene un pozo Sí Muchas gracias Cuando se les ofrezca Que les vaya muy bien Adiós Mariana Que les vaya muy bien Cuando se les ofrezca Ahí andamos Está bien cuídense Las pelloconchas ¿Y el niño? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! Si voy a hacer el de hojalata hecho de pura vayca Y queso Mariana con su medalla por haber participado en la roda autogestiva Mariana con su medalla por haber participado en la roda autogestiva Mariana con su medalla por haber participado en la roda autogestiva Mariana con su medalla por haber participado en la roda autogestiva Gracias por ver el video. 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 Gracias.